Hola, hola a todos mis amigos y seguidores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso caldo de costilla. Aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, se utiliza mucho para el desayuno, para pasar el guayabo, para cuando uno está así como un poquito medio enfermito. Entonces, es una receta muy práctica, muy deliciosa, y van a ver lo rápido y lo fácil que es. Los ingredientes son costilla de res, cebolla larga, cilantro, zanahoria, agua, sal, ajo, papa y limón. Nuestro primer paso es lavar muy bien nuestra costilla de res. Entonces, acá tengo una libra de costilla de res, yo le agrego limón, ¿para qué? Pues para quitarle como todo ese sabor a sangre, a sanguasa, como dicen por ahí. Entonces, le echo limón. Y la lavo muy bien. Una vez tenemos nuestra costilla lavada, la porcionamos. Aquí salen cuatro pedazos. Y la vamos a porcionar. Ahora vamos a adobar nuestra costilla. Entonces, vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a machacar el ajo. Para que le dé un buen sabor. Agregamos un poquito de sal al ajo. Y machacamos. Aquí machacamos ya nuestro ajo. Se lo echamos a la costilla. Ustedes dirán, ¿tres dientes de ajo? Sí, a mí me encanta el ajo. Pues es algo muy personal. Voy a agregarle un poco de pimienta. Esto es opcional, pero pues si ustedes se lo quieren agregar, no está de más. Es una pizca no más. Y listo. Entonces, vamos a enfrenar muy bien nuestras costillas con el ajo, la pimienta y la sal. Para que cojan un poco de sabor. Entonces, ya tenemos nuestra costilla adobada. Ahora sí lo llevamos a la olla express. Yo utilizo olla express porque pues la costilla es un poco dura. Entonces, pues la olla express nos ablanda más rápido. Si ustedes no tienen olla express, pues nada, la dejan cocinar un poco más tiempo para que se ablande. Entonces, agregamos la costilla a la olla express. Entonces, aquí la ponemos a cocinar con cebolla larga, previamente lavada. Le echamos cilantro al gusto. Personalmente me gusta echarle un trozo de zanahoria. Pues, es como algo muy personal, porque pues mi abuela decía que la zanahoria en las comidas, especialmente en las carnes rojas, pues absorbía el ácido úrico de la carne. Entonces, le agregó un pedazo de zanahoria. Le agregamos agua. Cuatro tazas de agua, pero echémosle unas dos tacitas más. Ahí, como ustedes pueden observar, está el agua, la costilla, la zanahoria, cilantro, cebolla larga. Le agregamos otro tris de sal, no mucho, un tris. Ya cuando tenemos todos nuestros ingredientes en la olla express, tapamos y llevamos a fuego alto. Y dejamos cocinar aproximadamente 35-40 minutos, hasta que nuestra costilla esté totalmente blanda. Mientras nuestra costilla esté ablanda, vamos a ir pelando las papas. Entonces, ya pelamos nuestra papa. Ahora vamos a lavarla muy bien, porque miren cómo quedó. O sea, terrible. Por eso tenemos que lavarla muy, muy, pero muy bien. Una vez lavada, procedo a quitarle por ahí los pedacitos de piel que pronto le quedaron. Procedemos a picar nuestra papa, no en trozos muy grandes ni muy pequeños. Aquí, troceamos la papa, como les digo, no en trozos muy grandes ni muy pequeños. Y dejamos en agua para que no se nos vaya a oxidar la papa. Siguiente paso es picar la cebolla larga. Lo más fina que podamos. Lo más fina que podamos. Ya tenemos picada nuestra cebolla, reservamos para picar el cilantro. Para picar el cilantro, voy a tomar las hojitas, picarla lo más menuda posible. Ya tenemos las hojitas, vamos a picar nuestro cilantro. Y ya tenemos nuestro cilantro picado. Entonces vamos a echarlo donde tenemos nuestra cebolla. El siguiente paso es machacar un dientecito de ajo adicional para darle el toque final a nuestro caldo. Ustedes no se imaginan qué olor tan delicioso. Listo, ya han pasado 35 minutos. Vamos a bajar la olla a ver cómo va nuestra costilla. Entonces apagamos el fuego. Le sacamos el aire a la olla. Así va quedando nuestro delicioso caldo de costilla. Revisemos. Sí, está blanda. Entonces en este punto le agregamos la papa que ya previamente picamos, lavamos. Cerramos nuevamente la olla y llevamos 10 minutos más al fuego. Listo, nuestra papa ya está blanda, entonces vamos a retirarle la zanahoria, el cilantro, la cebolla larga. Una vez retiramos las hojas de cilantro, la cebolla larga y la zanahoria, llevamos nuevamente al fuego. Y echamos el dientecito de ajo. Echamos el cilantro y la cebolla que habíamos picado con anterioridad. Revolvemos. Y rectificamos que esté bien de sal. Me le hizo falta un poquito, entonces le agregué un tris de sal. Dejamos dos minuticos más en la estufa y apagamos el fuego. Y así queda nuestro caldo. Espero te haya gustado esta receta, la hagas, la disfrutes con tu familia. No olvides darle like a este video y suscribirte.